Bueno, aquí estamos nuevamente con todas las temporadas, con todo el surtido colegial para los colegios públicos, para los colegios privados, todos los uniformes. Así que, bueno, arrancando porque es un lapso de tiempo para poder conseguir todo su indumentaria. Así que, bueno, les ofrecemos así todo el surtido desde jardín hasta secundaria. En el jardín tenemos privados y estatales. Y estatales, sí, 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 sí. Está del Colegio San José, del Colegio María del Rosario, o sea que están los uniformes para cada institución. Y, bueno, con la novedad también de que los precios no han modificado, o sea que se mantienen prácticamente iguales, iguales al año pasado. Eso fue una sorpresa porque fue muy bueno esto de que no hayamos tenido aumentos. Más que nada en los uniformes, que son los que se elevan un poco más de precio. Bueno, los precios de lista pueden ser de contado o puede ser con tarjeta tres pagos o seis pagos. O sea que con el mismo precio, sin ningún tipo de recargo ni interés. Esa es la opción que puede optar el cliente. La indumentaria para educación física, esa también está completa para estatales y los que son uniformes. Sí, sí, privados. Aparte tenés todos los complementos, como son medias, los jogging. Sí, completito, para que salga vestido. Abajo y arriba. Sí, sí, completo, completo. Bueno, pueden tener en cuenta que están los créditos como Credil, Creditempo, tenemos tarjetas de todo tipo. Y bueno, con las facilidades y con los beneficios que le podemos otorgar. Pero gracias a ustedes, muy agradecidas por hacer la nota y porque se sepa que tenemos todo el surtido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!